¡Dios! Porque los soldados no entran, porque los que se llaman bombaron no entran, porque las que tienen dos soldados no entran, porque las que tienen denarios no entran, porque el que tiene fuera no entran, porque el que te encuentra en la perrería dice que no entrará. ¡No entrará! Ni los homicidas, ni los fomentarios, ni la que andan en cuero, cuando el chole de ropa, entrará la raña de los muertos, porque la mujer que anda en cuero, un hombre que anda con un pantalón chupi chupi, que tendrá que entrárselo con braza de camión, no puede entrar con mano de su vela, porque la iglesia tiene que arrepentirse, porque la iglesia es santa, porque la iglesia es pura, porque la iglesia es pura, porque la iglesia es pura, la gente anda en desordenada, la gente anda al amor de ese Dios, me pide una fantasía, porque si me pongo el pantalón de busco mi oligra, voy a alucinar, entro en la mano, dice la mujer, y tiene un trasero grande, y se pone un pantalóncito corto, que se le mete el núcleo bien grandote, y dicen a ella, así que me van a tirar el piloto, así que yo me voy a ir con el chapeador, y voy a chapear, va de ser Dios, ahí están las puertas altas, porque el que entra por ella, se lo lleva el diablo.